Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si me da miedo amarillo en mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren Por por entre también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si me da miedo amarillo en mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentren Por por entre también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me da la rosa me pongo rojo Si me da miedo amarillo en mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentren Transparente también soy Si me da la rosa me pongo rojo Si me da miedo amarillo en mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentren Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Bueno, pa' no saberla